Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María llamada Magdalena de la que habían salido siete demonios. Juana esposa de Cusa intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Los amigos aquí entonces están los compañeros, las compañeras del Señor. Es muy interesante porque son personajes también muy importantes. Se dan cuenta María Magdalena por una parte de quien dice que habían salido siete demonios. Esta es una forma de decir, no es que son siete demonios, número uno, número dos, número tres, número cuatro. No. Siete demonios es una forma de decir que era una mujer que al encontrarse con el Señor, al encontrarse con su Evangelio, fue capaz de liberarse de todos sus males. Sea el mal que fuera, ¿verdad? Pero entonces es capaz de liberarse el Señor que tiene la fuerza, el poder, el espíritu, con el Evangelio, la buena noticia del Señor de liberarnos. Estamos con San Lucas, San Iquepenere, Saraiti, capítulo cuatro, versículo dieciocho, diecinueve. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado justamente para liberar a los que estaban aprisionados de los males del demonio. Entonces para expulsarlo. El pecado le dice, Este es un sumario sobre un camino que Jesús está haciendo. Estamos en el capítulo ocho, Jesús que cada vez más se adentra a las apichacueras y va haciendo el bien. Entonces se usa en Lucas. Entonces te pone a María Magdalena. También dice que iba otra mujer que se llamaba Juana. Y miren quién es esta esposa de Cusa, intendente de Herodes. Cuando andas a Ea y Coa, que es una persona muy importante. Y encima después te va a decir que iban otras muchas mujeres que los ayudaban con sus bienes. Los ayudaban con sus bienes. Entonces, esto te está demostrando. Mira que Lucas, Lucas, no se olviden, que es el evangelista de la universalidad. Amba, dice la universalidad. Lucas te pone de todos los niveles, de todos los grados, de todos los estatus sociales. ¿Entiendes? De todas las clases sociales y ya va y te y no va. La imboriajúa, la y pecador, el que está ahí, nada más, la mujer del intendente, de Herodes. O sea que son personas también importantes. Ahí entonces la cualquiera. El catolicismo, por eso. De ahí viene esa palabra, católicus, universal, para todos. La buena noticia de Jesús que viene para todos. Y entonces nos ponemos en el seguimiento del Señor. Y hasta ahora, ¿verdad? Tenemos que entender eso. Pero queridos amigos, miren que Jesús se encuentra con un ambiente social muy injusto también. Igualito del que nosotros estamos viviendo ahora, en nuestras sociedades. Nosotros, en nuestras sociedades, estamos viviendo situaciones bastante difíciles. Hay gente que ni sabe lo que tiene porque está ahí te yore con los bienes. Otro que más o menos, otro que más o menos, oñe, piama y te de todo un poco, que está ahí. Otro que más o menos, ves tu 들어�, tu viro, chau, negatú, y no, jodese. Otro que tu ya, y podría jugar más o menos, que te de todo un poco más, -" Gaspar anders". Otro que, tu ya, andes, ¿por qué? Otro ya tu ya, andes, ojá babyma, ya. Y el tereima, peña, pedna, ya es el salario mínimo. Yo digo nomás y suelo comparar. ¿Por qué? Pensemos un poquitito, todito que ahora cobremos el salario mínimo Desde el presidente de la república hasta el último Shavolay Barrendero Y todos nos movamos con ese sueldo, toditos, toditos, toditos recibamos lo mismo Entonces, queridos amigos, ya va la situación Ya se hubiera gastado mil millones solamente en esto o en aquello Se hubiera gastado en seguridad, lleva Se hubiera gastado en la guarda de espalda, se hubiera peor, se hubiera coche blindado, se hubiera peor Se hubiera gastado en el sueldo mínimo, va de coa, obvito y da ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces, aquí verdaderamente Lucas, ya en su primer sumario, porque estamos recién en el capítulo 8 Ya te presenta la clase social de las personas que le siguen a Jesús ¿Quiénes son? Todas las clases sociales Todas Es decir, todos estamos llamados justamente Y después, encima dice, toda esta gente Que, y estas mujeres Que le ayudaban también con sus bienes Es decir, aquí ya está apuntando hacia una comunidad que comparte A una comunidad que es capaz Después, lo que vamos a leer con mayor intensidad Con mayor fuerza y con una teología mejor Basada y presentada, hecho de los apóstoles Capítulo 2, del 42 al 47, ¿verdad? La famosa primitiva O la comunidad del inicio del cristianismo Donde compartían todos sus bienes Y siempre tenían un objetivo El objetivo, el objetivo de que dentro de esa comunidad Ninguno dice, que todos se preocuparan por el bien de los demás Pero, como comienza también este evangelio Es muy lindo Porque es un Jesús que recorre Es un Jesús entonces Dentro del pensamiento y la teología de Lucas Es muy importante la universalidad Y eso lo hace Lucas También lo hace un poco Marcos Pero Lucas de una manera De mirar a todos Para Jesús no existen barreras Para Jesús no existen fronteras Y él es el primero que comienza a recorrer Las ciudades, los pueblos Va predicando la buena noticia En qué consiste la predicación de la buena noticia Y justamente esto De la creación del reino de Dios Si nosotros nos preguntamos y decimos O alguien nos pregunta Nosotros, va a que la ñandillara O voy a poes Vas a seguramente que escuchar de todo un poco O voy a monguera jazigape O voy a o mi O voy a tacanea de mi fariseo Muchas cosas me puede decir De lo que sucede aquí Pero todo eso queridos amigos Simplemente es una estrategia O son estrategias O son acciones que Jesús utiliza Realiza para qué cosa Para construir el reino de Dios Construir el reino de Dios Quiere decir el reino de justicia El reino de amor El reino donde nosotros nos entendemos Y hacemos un camino De acuerdo al proyecto de Dios Que así sea Que así sea Que así sea Gracias por ver el reino de Dios Gracias por ver el reino de Dios